¿Qué es la atención al parto? Como todos los profesionales sabemos, la atención al parto es un proceso absolutamente fisiológico que en la mayoría de los casos fluye de manera natural, en la que no tenemos que hacer ningún tipo de intervención y afortunadamente en nuestro hospital, en el Hospital Quirón Salud Marbella, podemos ofrecer este tipo de atención a todas nuestras pacientes embarazadas. Esto es un beneficio claro porque claramente todo el equipo multidisciplinar que actúa en la atención a la paciente embarazada tenemos la misma filosofía de trabajo, sabemos que podemos ofrecer el tipo de parto que cada paciente solicita e intentamos respetarlo al máximo posible, siempre ofreciendo la garantía de estar en un centro hospitalario, con los recursos sanitarios para que se sienta como en casa, pero que en el caso de que pudiera tener cualquier tipo de urgencia, necesidad, podamos actuar de manera rápida y eficaz y sobre todo garantizar la seguridad al máximo de tanto la mamá como el recién nacido. Tenemos los paritorios más bonitos de España, yo se lo digo a todos mis compañeros que es un auténtico placer poder trabajar aquí. Cuando uno llega a ese paritorio absolutamente respetado, que se puede sentir como en casa mirando al mar, yo creo que la oxitocina fluye sola, la oxitocina natural y hace que ese proceso pueda ser lo más fisiológico posible. En nuestros paritorios tenemos un paritorio de baja intervención en el cual se le ofrece a la paciente un parto en el agua, un parto en la ducha, una atención con una silla de partos, cuadripedia, hay una liana, con lo cual podemos ofrecer diferentes tipos de atención al parto, siempre de manera fisiológica y respetada e intentando respetar al máximo posible los deseos de cada paciente. Evidentemente cada paciente tiene un deseo, una expectativa, una ilusión de cómo le gustaría que fuese su parto. Nosotros les aconsejamos a nuestras embarazadas que intenten traer un plan de parto, que nos digan qué es lo que quieren y para que así de esa manera nosotros podamos respetarlo, por lo tanto el equipo de matronas como ginecólogos trabajamos al unísono con ese único objetivo que es la atención al parto de lo más fisiológicamente posible. Si la paciente ingresa de parto, pues pasa a estas salas de dilatación, como os digo muchas de las veces nuestras pacientes acuden con plan de parto y aún así si no lo tienen les solicitamos que nos digan qué creen que pueden desear en ese momento y de esa manera poder ofrecerles esa garantía de atención a parto respetado y respetando sus deseos en todo momento. Evidentemente no todos los partos, aunque la mayoría son fisiológicos, no todos los partos acaban en un parto autóctico, sin intervención y para eso estamos ahí todo el equipo. Estamos como a la retaguardia, pendientes y todo va bien, normalmente nunca hacemos nada y si necesitamos actuar tenemos la garantía de un centro hospitalario con una unidad de cuidados intensivos para la mamá y para el recién nacido, con una reserva de sangre, con un anestesista de presencia localizada igual que nosotros para poder solucionar de manera urgente cualquier problema que pueda suceder dentro de un entorno hospitalario seguro, pero para que la paciente se sienta como si estuviera en su casa. Es fundamental favorecer el acompañamiento por la pareja y por supuesto nosotros hacemos una labor de acompañamiento porque es verdad que cuando tenemos a nuestras pacientes y las conocemos del embarazo nos hace mucha ilusión también poder acompañarlas, esa tranquilidad, esa seguridad que le da a las pacientes, tener a alguien conocido el día de su parto y de esa manera también tener conocido el centro donde van a dar a luz, tenemos una visita guiada para que conozcan las instalaciones, nuestras pacientes se citan también con las matronas, tenemos un plan de matrona assistant que les ayuda y les asesora si durante el momento del embarazo tienen alguna consulta que realizar, así como consultas telefónicas en nuestros casos para que lleguen con la mayor tranquilidad posible a ese día que es el día de su parto. Pues nosotros aconsejamos siempre y cuando que una pareja desee o se plantee el embarazo a corto o medio plazo, es aconsejable hacer una visita preconcepcional. ¿Por qué? Porque en ella resolvemos muchas dudas, damos asesoramiento de cara a un embarazo, promocionamos la salud y fomentamos llegar en un estado físico, emocional, lo más saludable posible a ese momento del embarazo y por otro lado aquellas pacientes que por lo que sea ya están embarazadas y quieren iniciar consulta de embarazo, simplemente es pedir consulta para seguimiento en la unidad de obstetricia que somos aquellos que seguimos embarazos y que asesoramos de cara al parto, tanto con el ginecólogo como con la matrona para hacer todo su seguimiento de embarazo.